La Secretaría de Salud de Guanajuato, SSG hizo un exhorto a los guanajuatenses a cuidar su corazón para prevenir males fatales. Daniel Díaz Martínez, titular la SSG, invitó a la población a integrar hábitos saludables desde la infancia para evitar complicaciones en la edad adulta. Es importante llevar una alimentación mucho más saludable, agregar más frutas y verduras, así como evitar comer comidas procesadas como hamburguesas y hot dog. 5. Bajar o eliminar la ingesta de grasas trans así como la reducción gradual importante su eliminación de la sal. Fomentar lactancia materna es importante para una mejor salud, así como evitar el consumo de tabaco. La actividad física es factor importante para mantener una salud física aceptable. Cualquier actividad que se realice se debe realizar mínimo tres veces a la semana y por más de 30 minutos, explicó. Las principales causas de las enfermedades cardiovasculares son por el consumo de tabaco, el sedentarismo y la alimentación poco saludable. Para dar la atención oportuna a la población guanajuatense, la SSG dispone del Código Corazón, el cual se ha establecido los 365 días del año en todas las unidades hospitalarias contando con el equipamiento de 46 salas de reanimación en las redes de atención de cada municipio del estado. 4. Lee también. 5. Lee también. 5. Aumentan las muertes por infarto al corazón Estosona Cámbaro, Celaya, San Miguel de Allende, Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Centro Estatal de Cuidados Críticos y SILAO que permiten un acceso gratuito a los afiliados al Seguro Popular. 5. Foto, Foto de Comida. Foto de Comida creado por Frippi que esta nota incluye información de salud hidalgo en esta nota, infarto ataque al corazón. 6. Foto, Foto de Comida. Foto de Comida. Aumentan las muertes. Porque la muertes. La muertes. Gracias por ver el video.